Hola a todos, hoy os voy a enseñar algunas cositas que tengo por mi estantería Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Coba de Charles, yo soy Carlos Carranza y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 5 cosas de mi estantería que no son libros Esta idea fue una idea de Duli, del cuarto de Duli, y me nominó a hacerlo y la verdad es que su vídeo me encantó porque enseñó bastantes cosas muy bonitas y las historias que contó detrás de ellas pues también me gustaron mucho y me pareció un vídeo muy interesante, la verdad como todos los que hace ella en su canal porque es uno de mis canales favoritos y bueno, como os decía, os voy a enseñar 5 cosas de mi estantería y me he puesto hoy aquí para que podáis ver mi estantería porque normalmente solo podéis ver ese trozo, pero hoy la podéis ver más o menos toda para que veáis que no solo hay libros y ahí vamos con esas 5 cosas Lo primero que os quería enseñar es este Funko de Harry Potter es el único Funko que tengo y la verdad es que yo no era muy fan de los Funkos pero en cuanto tuve este y en cuanto lo vi es que me encantó y me encanta porque es que está lleno de detalles, es que es una preciosidad la verdad que también le tengo mucho cariño porque fue un regalo de uno de mis mejores amigos para mi cumpleaños del año pasado y bueno, es un amigo al que no veo tanto como me gustaría ver al que conocí en la universidad y bueno, pasamos 5 años en los que éramos inseparables hasta nos fuimos de Erasmus juntos y por eso lo guardo con mucho cariño en mi estante de libros de Harry Potter La siguiente cosa que os quiero enseñar es una cosa que en realidad son varias cosas porque es una colección y es que yo me colecciono vasos de chupitos de las ciudades que visito esta pequeña tradición se la copié a una amiga también de la universidad y es que hicimos un viaje a Barcelona todos los de clase cuando iba a segundo de carrera y ella se compró un vaso de chupito y me explicó que es que se coleccionaba vasos de chupito de ciudades a las que iba y entonces a partir de ahí yo también empecé a hacer mi pequeña colección y bueno, no tengo muchos pero la verdad es que todos tienen su pequeña historia detrás y os voy a enseñar un par este como os decía es el primero que me compré me lo compré en Barcelona y está diseñado con el estilo de Gaudí que es un estilo que encontráis por Barcelona por todo y otro que guardo también con mucho cariño es este que es de París cuando estuve de Erasmus fui a visitar París y claro pues me tuve que comprar este vasito de chupito y es uno de los que me parecen más bonitos de toda la colección la siguiente cosa que os quiero enseñar es también un regalo al que te tengo mucho cariño y lo tengo por dos cosas como el funko de Harry Potter porque le tengo mucho cariño y porque me encanta se trata de esta figura de un soldado clon de Star Wars y esto también tiene su historia porque me lo regaló una amiga que hice cuando estaba de Erasmus en el piso de arriba de mi residencia vivía una chica italiana y que me hice súper amigo de ella la verdad es que era una chica súper agradable con la que hablaba prácticamente todos los días y bueno terminó siendo una muy buena amiga y es que era una chica muy cuqui porque siempre que estabas un poco mal o siempre que necesitabas pues yo que sé hablar con alguien o que estabas un poco más triste ella tenía un bol lleno de chocolatinas, de bombones, de chocolate y siempre podías ir a su habitación y pedirle algo de chocolate o si ella veía que estabas un poco mal se presentaba en tu habitación con una chocolatina a mí me recordaba un poco a cuando en Harry Potter toman chocolate después de que les ataquen los dementores y bueno como os decía ella era de Italia y en uno de sus viajes a Italia fue a Hamburger King y le dieron esto como regalo y cuando volvió vino y me lo regaló y desde entonces ya hace ya 5 años lo he tenido en alguna parte de mi estantería las dos cosas que quedan son dos cosas ya más familiares digamos y la primera de ellas es una foto es esta foto como veis es un marco súper infantil y súper antiguo pero bueno es que recuerdo haber tenido esta foto en alguna parte de mi habitación desde que tengo memoria soy yo de pequeño que tendría un año o dos y mi tía y la verdad es que lo que os digo esta foto la recuerdo haber tenido siempre en mi habitación en alguna parte y recuerdo que una vez cuando era pequeño mi tía la cogió y me dijo esta foto la tienes que tener en tu habitación siempre hasta cuando te cases y te cambies de casa la tendrás que poner en la mesilla de tu habitación y no sé por qué pues siempre me ha hecho mucha gracia tenerla porque es una foto muy así muy antigua y muy bonita el marco es súper hortera y súper infantil pero no sé también me hace mucha gracia tenerlo y es por eso por los recuerdos que me trae esta foto y porque es una de esas cosas que junto con los muebles tal vez es la única cosa que ha estado toda la vida en mi habitación y por último la última cosa es una cosa muy antigua que me regaló mi madre hace un montón de años cuando era pequeño y es esta figurita es un tuno y se lo regalaron a ella cuando era pequeña cuando cumplió nueve años porque estaba en una especie de campamento en Canfrán y una de las monitoras le dio esto como regalo y cuando yo era pequeño mi madre me lo dio a mí y me dijo que lo guardara, que no lo perdiera nunca porque le tenía mucho cariño y pues desde entonces yo lo he tenido en mi estantería y es una de esas cosas que siempre voy a guardar y que si algún día la pierdo o se me rompe no es que me muera yo, es que viene mi madre y me mata y ya está, estas son las cinco cositas que os quería enseñar que hay por mis estanterías y que no son libros y nada más, espero que os haya gustado muchísimo voy a nominar a dos personas por si quieren hacerlo la primera de ellas va a ser Elena de Letras de Andrómeda y a la otra persona que voy a nominar es Julia del canal de Dostip porque en su estantería de verdad es que hay más peluches, muñecos y cosas que libros es una pasada y nada más, esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de La Cueva de Charles ¡Adiós!